Un minuto de sabiduría con el padre José Román Flecha Encomienda al Señor tus tareas y tendrán éxito tus planes. Libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 3 La sociedad actual favorece la autoestima del ser humano. No es extraño que muchas personas presuman de haberse hecho a sí mismas en el campo técnico o económico. La arrogancia nos lleva a creer que nosotros podemos resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Sólo el fracaso nos lleva a comprender nuestro error. En las horas amargas y también en las horas felices, necesitamos confiar a Dios nuestros proyectos. El Proverbio nos promete el éxito de nuestros planes, pero bien sabemos que la respuesta de Dios a nuestra oración no siempre corresponde a nuestros deseos. Sólo Él es el Señor. Amén. Amén.